Bienvenidos una semana más a ZonaCop, al tiempo del básquet, al tiempo de la Liga Leporo. Venimos del último parón de la temporada de las ventanas FIBA de los partidos de selecciones y nos vamos con la recta final de la campaña. Los últimos 13 partidos de Liga para la competición y también, por supuesto, para el club purínseo baloncesto. Queda lejano, pero recuerden que en la última jornada el Cop sumaba un partido muy importante en el Paco Paz ante el Oviedo. Y a la vista, este domingo, en la siguiente jornada, la visita al plantío. A quizás el equipo, si no más en forma de la Liga, seguro la revelación y uno de los equipos importantes de esta campaña en la Leporo. De Tizona, que entrena Diego Campo, eres adelante, que estará con nosotros en este programa, el entrenador Lorenzano de Tizona. Antes le presento a mis compañeros en el programa de hoy, Jacobo Rodríguez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Humberto Manso, buenas noches. Hola. Hola Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y César, bienvenido a nuestro programa. Hola, bueno, es un placer. Y sin perder ni un segundo, tenemos creo que ya con nosotros, gracias a Skype, a Diego Campo, lo tenemos en directo con nosotros, ¿verdad? Hola, Diego. Hola, buenas. Buenas tardes. Estamos ni trampa ni cartón, son las 7 y cuarto de la tarde más o menos. Te pillamos en el despacho trabajando. Sí, sí. Hay que recuperar el tiempo porque esta semana me la he tomado de vacaciones. Vale, esta es una de las 24 horas en las que trabajas hoy, quieres decir, ¿no? Sí, ahora es que la semana pasada fue muy dura, pero ahora hay que hacer muchas cosas porque el domingo tenemos un partido que preparar y es importante concentrarse en lo que viene. Tú, aparte, también has tenido parón de selecciones, claro. Sí, claro. Nosotros el sábado jugamos en Fuenlabrada y el domingo ya me fui para Chequia. El domingo por la tarde entrenamos porque el jueves ya viajamos para jugar en Grecia. El sábado volvimos y el lunes jugamos contra Gran Bretaña. Bueno, hablamos de la Liga Leporo, Diego. Yo decía al principio del programa, no sé si el equipo más en forma, pero sin duda el equipo Revelación y este equipo. Tú, lógicamente, no te vas a piropear o si quieres puedes hacerlo. Pero estamos hablando de un equipo que, un recién ascendido de la Liga Leprata, que está peleando con los mejores de la Leporo. Vaya temporada que estáis haciendo, ¿no? Sí, la verdad es que no es mi equipo, es nuestro equipo. Yo quiero que se hable siempre del equipo y que los jugadores, por encima de todo, trabajen en equipo y para el equipo. Y yo tengo que dar ejemplo en este sentido. Y la verdad estoy muy contento porque ellos tienen una actitud y un esfuerzo y una ética de trabajo que es excepcional. Y eso nos permite estar como estamos ahora mismo en la clasificación. Aparte desde el principio, prácticamente, ¿no, Diego? Normalmente un equipo recién ascendido pues tiene la inercia, pero le puede costar un poco adaptarse a la categoría. Vosotros habéis ido como un tiro desde el inicio. Sí, nosotros queríamos empezar fuerte. Empezamos con tiempo, entre temporada, una semana o dos más de lo que se suele hacer. Y después teníamos dos partes del equipo. Una que estaban los de la temporada pasada, que son 6-7 jugadores. Y luego pretendíamos tener jugadores con experiencia en la Liga, como Jacobo, Arnau, Ramón. Yo creo que ese conjuntar todo eso nos resultó fácil y empezamos bien. Y yo creo que empezar bien nos ha quitado presión, que es fundamental para poder rendir. Porque aparte también habéis tenido problemas. Casi, no sé si fue, ¿recuerdas? Sí. En la última parte de pretemporada, algo así, le rompe la nariz a Jacobo Díaz. Creo que tuviste una lesión en la rodilla, que aparte parecía más grave. Creo que tuviste incluso dos meses de baja o un mes y medio. Ahora os han quitado a Cuevas y el equipo sigue funcionando prácticamente al mismo nivel. Sí, el equipo ha sostenido muy bien los problemas, porque así es la temporada. Las temporadas son duras, hay problemas y hay que recuperarse. Pero una cosa es el equipo, que tiene que seguir una línea. Y otra cosa es ficha rápida. Creo que en ambos casos, con el fichaje de David Bohm y luego de Mario Sansuperi, pues hemos reaccionado rápido y el equipo aguantaba esas semanas duras. Y como todo, es un trabajo de todos, no del entrenador solo, de los jugadores. Y por supuesto, de la dirección deportiva y del club, que siempre he estado dispuestos a fichar lo más rápido posible. Aparte, se nota que estáis disfrutando la temporada, ¿no, Diego? Que los jugadores se lo están pasando bien en la liga. Bueno, eso es lo que pretendemos. Para empezar hay que disfrutar de lo que es entrenar. Y entrenar de una manera determinada. Esa es un poco la clave. Eso también cuesta, porque es duro y exigente. Pero si quieres jugar de una determinada manera, tienes que entrenar de una determinada manera. Entonces, creo que los jugadores lo van entendiendo y poco a poco vamos mejorando. Y a la vez lo que queremos es no solo mejorar, sino que en cada partido competir al máximo, independientemente de los rivales o de las dificultades que tengamos. Ha habido partidos en la temporada que, si lo decimos al principio, ¿no? Que va a ir San Pablo en el derbi. Ahí, en este caso, fue en vuestra pista. Pero bueno, es un derbi en casa, en Burgos. Y el resultado tal como fue, no recuerdo, pero creo que fueron 30 o 40. No sé cuánto fue la diferencia al final. Si Berg y Puzkoa, que es otro equipazo de la liga, y también le metéis prácticamente la mínima diferencia, eso tampoco es normal, Diego. Es decir, el nivel vuestro de juego llega un momento que se escapa de cualquier tipo de previsión. Supongo que incluso también de las tuyas. Bueno, ha habido resultados un poco raros. La verdad es que aquí en casa a veces hemos roto el partido y eso nos ha permitido ganar con solvencia y luego los rivales un poco, pues han venido abajo en último cuarto. Con lo cual, esos marcadores son engañosos. Yo ya hace años que discrepo de mirar mucho el resultado. Intento analizar más cómo juegas, porque no puede ser todo ganar o perder. A veces perdemos y jugamos bien. Hacemos un análisis sin mirar tanto los resultados, sino mirar las cosas que haces, que estás haciendo. Y también cuando ganas hay que tener autocrítica y cuando pierdes, por supuesto. Si te pregunto por objetivos, no me vas a decir nada de ni de... No sé si me nombrarás playoff, o nombrarás Final Four, o nombrarás ascenso, o me vas a nombrar otras cosas que tengan que ver solo con si el domingo hacéis esto o lo otro. Bueno, nosotros tenemos un objetivo claro a nivel de resultado, que también es motivante para los jugadores y para todos, que eran las 14 victorias que seguro que te dan la salvación. Y después ahora nos hemos marcado, pero no yo, el equipo, los jugadores, el staff, un poco por consenso, llegar a 18, porque eso nos daría el playoff automáticamente. Y así iremos. Si conseguimos las 18, pues haremos otra fiesta, porque bueno, entonces es la leche. Y si lo conseguimos y queda competición, pues nos marcaremos otro objetivo. Y así, paso a paso, iremos trabajando toda la temporada. Bueno, te voy a pasar el relevo aquí de mis compañeros o el programa de la interna. Antes de que le preguntéis a Diego lo que queráis, bueno, la temporada de Tizona me imagino que coincidimos todos, ¿no? Es, ¿qué vamos a decir? Un recién ascendido que rinda ese nivel, Pablo, ¿qué podemos contar? La verdad es que sí. Yo creo que, bueno, a lo mejor Diego sí, y los jugadores seguro que también, porque confían en sí mismos. Pero desde fuera se sabía que se podía hacer una muy buena temporada, pero no tanto. O sea, ahora mismo la nota de Tizona yo creo que está en sobresaliente. Vemos la clasificación, mientras César, Jacobo y Hiberto hablan un poco de Tizona para que la gente vea por qué estamos hablando de Tizona, fíjese ahí. Tercer clasificado, son 15 victorias, 6 derrotas. Es decir, solo están por encima de César estudiantes y conos. Y aún encima lo que hablábamos ahora, ¿no? Lo que comentaba también Diego, que tiene un bloque muy importante de Le Plata, que siempre dices tú, pues la diferencia de categoría se tiene que notar, pero ha sujetado muy bien el equipo, pues las incorporaciones, está claro, que han acertado. Los relevos que han tenido que ir haciendo sobre la marcha también han acertado. Recordemos que se ha ido un jugador de Tizona a ACB. Eso ya habla del buen nivel que está dando la plantilla. Y vamos, si alguien hablaba a principio de temporada de Burgos tercero, sería el otro equipo de la ciudad. Que todo el mundo contaba que Tizona lo hiciera bien, pero bueno, siendo un recién ascendido, igual nadie diría que va a ir de tercero en este parón, en el último de la temporada. Es increíble. Es increíble. Y Jacobo, claro, decimos va a tercero, pues que él dice llegar a 18, que te va a dar el playoff. Yo tengo la sensación de que nadie va a querer jugar con el Tizona de aquí a final de la temporada. En la liga, al que le toque, pero en el playoff va a ser terrible. Hombre, por una cuestión básica, y es que cómo está el equipo a día de hoy, los jugadores ya evidentemente, a lo mejor entraron a la liga con ciertas dudas. Yo creo que todos los que estábamos aquí pensábamos que iban a hacer una gran temporada para entrar en playoff. De ahí a donde están ahora, pues bueno, yo creo que sobrepasa un poco todo, pero ahora los jugadores se lo creen. Con lo cual, eso es un peligro en un playoff. Entonces sabemos que los playoff, bueno, el playoff a cinco tiene ciertos condicionantes, pero si son capaces de llegar a la Final Four, Tizona sería favorito número uno como cualquier otro, como el presupuesto más alto de la liga. ¿Por qué? Porque una vez que llegas allí, con esa confianza, cómo juega este equipo, pues sin lugar a dudas, ya te digo, yo lo pondría de número uno. Luego te puedes pegar un castañazo como todos, pero ahora mismo, yo si me dices que sube Tizona, te digo, pues sí, ¿por qué no? No decimos que sea favorito, pero que puede ser. Sí. Que puede ser. Berto, cuéntame. Sí, bueno, inicialmente hay que felicitar a Diego porque están haciendo una gran temporada. Eso sin lugar a dudas, los resultados están ahí y aparte con un gran juego y espectacular atractivo para la grada. Yo, y también esto es hora de pedirle a preguntar a él, me parece que la clave es que es un equipo acorde a lo que es su ley motivo táctico de, quizás sí a resumirlo mucho, de correr y tirar, que es el baloncesto que ahora actualizan los barrios, pero que viene ya de muy atrás. Pero eso tiene un trabajo y precisamente hacer la velocidad quizás sea lo más difícil cuando lo tienes que hacer a correr. Yo aquí es donde le quería preguntar a Diego, porque ahora que lo veo ahí en el despacho con los sistemas detrás y demás, un cóctel que puede ser lo que es salvando las distancias, el Tizonai, día de hoy. Aquel Milwaukee, los Bucks, de Don Nelson, que tenía unos jugadores ni grandes ni pequeños, unos jugadores intermedios, muy polivalentes, con mucha velocidad para sorprender al rival, podría ser un origen. También el Brasil de Smith, Oscar Smith Becerra, cuando ganó a Estados Unidos, y los gorrios, que ahora al final son los que están jugando así. Si por ahí puede venir lo que podía ser el origen táctico, que después lo complementa con lo que ya fue su carrera en España, con Aito García René, en la defensa, que sobre todo el maestro que es en la zona pres, y con el hombre que le quitó al principio mayor rendimiento a la línea de tres puntos, sobre todo cuando estaba en Fuenlabrada, como es Salva Maldonado. Ese es un cóctel que puede ser lo que intentas llevar a Tizona. Sí, lo que pasa es que está un poco fundamentado en lo que es la ciencia hoy en día. Es decir, está estudiando en todas las ligas que cuanto antes tires a canasta más posibilidades tienes de anotar. Pero no solo cuando antes tires, sino cuando antes empieces a atacar, cuando des ese primer pase, pues el ataque va a ser más eficiente. Entonces, no es porque a mí me guste, sino porque ahora mismo si estudias la NBA, la CB, la Eurodiga, la Leporo, por supuesto, la Leplata, siempre pasa lo mismo, que cuanto antes tiras y tiras antes de los ocho primeros segundos, lo que son los puntos por posesión, pues se van a más de 1.2. Pues claro, lo que nosotros intentamos es hacer un equipo un poco que vaya en esa línea, porque también, por ejemplo, pues ahora en la selección checa con Andre Balvin es difícil correr, con lo cual tienes que adaptarte a los jugadores que tienes. Pues con otros interiores si intentamos correr, con él jugamos de otra manera. Pero aquí, al poder de la temporada pasada ir planificando, pues hemos ido construyendo el equipo un poco que se adapte a eso. Entonces, claro, ya estos entrenadores que tú, tú has mencionado, han sido muy buenos porque en su momento, que tampoco había tantos estudios analíticos, fueron adelantados, fueron avanzados, lo cual tiene más mérito, porque lo que hago yo simplemente es intentar plasmar por lo que dice la ciencia, al juego. Pero lo que hicieron ellos es avanzar mucho. De hecho, Salva, Maldonado, como tú bien decías, fue en la playa de Juventud, cambió mucho el uso de la línea, tiró de tres puntos, ¿no? que no es tirar por tirar, es tirar de tres puntos cuando estás solo, los americanos llaman spot up, mover el balón y que recibas ahí. Y ahora, cuando des el equipo, yo creo que es fundamental tener muchos jugadores que puedan tirar con mucha eficacia en esas posiciones. Y a la vez, lo contrario, es decir, si haces muchas paradas y tiro, como yo entrené muchas veces cuando era joven en Salesianos, pues de dos puntos, pues el porcentaje baja. Es bueno, son cosas que vamos adaptando, que vamos cogiendo de la ciencia y lo intentas adaptar a otro equipo siempre que puedas y siempre que los jugadores se dejen. De todas formas, Diego, en esta liga no hay muchos equipos que intenten tener un estilo tan parecido al vuestro. No, bueno, la LEP tiene un estilo también definido, yo creo que es tan típico. Sí, desde el 2001 yo creo que hay cosas que se mantienen y luego hay entrenadores que de la LEP, han ascendido al ACB y mantienen ese estilo. Es un juego bastante organizado, una defensa donde, bueno, se mira mucho quién tira y quién no, es decir, es muy estratégica, entonces tiene su línea. El ACB yo creo que es diferente también por los físicos, bueno, cada liga tiene sus características y es muy importante adaptarse a ella. Sobre todo, chicos, lo que es muy importante es que el que sea el Tizona está enhorabuena y los demás, el que sea imparcial, excepto el rival del Copo de esta semana, le gusta ver al Tizona, que eso es muy importante. En una liga tu objetivo tienes que intentar cumplirlo, el que sea clasificatoriamente, pero sobre todo que la gente se lo pase bien. Sí, eso es muy difícil porque, bueno, es lo que dice Diego, tienes que tener, yo creo que la palabra es proyecto o planificación. Tienes que venir desde atrás, como dice él, haber armado un equipo y una idea y un estilo desde atrás, poder continuar con los siete jugadores que dijo ya en pretemporada ya te conocen, intentar añadir, ampliar la pretemporada, que no todo el mundo lo hace, pues ir un poquito antes, pagar un poquito más y que los jugadores te lleguen antes para poder implementar esa idea. Ir un poquito antes y terminar un poquito después a veces también, acabar la liga y no te vas para tu casa a veces. A veces no, nunca. Y lo que yo creo que es muy difícil y que lo está haciendo muy bien Diego es tener a todo el equipo convencido del estilo de juego. Exacto. Porque como tengas a uno o dos jugadores que no creen en ese estilo o que, bueno, se nota, se nota y después nos rueda y para conseguir llegar a este nivel yo creo que la diferencia está en el ritmo de juego. O sea, tú puedes tener una idea de correr, una idea de transiciones rápidas, de mandar el balón rápido hacia arriba ya en campo ofensivo, pero lo que marca la diferencia de nivel es el ritmo, el ser capaz de hacer eso a una velocidad alta y eso es lo que le hace a Tizona llegar a 100 puntos en muchos partidos. Sí, bueno, pero los resultados también es un apoyo muy bueno para cualquier sistema y para que quieras implantar. Claro. Eso es, claro. Es lo que dijo al principio que al final los resultados también han ayudado y apoyan mucho a que esa idea se vea que funciona. Porque si tú empiezas con esa idea y pierdes los 10 primeros partidos es que yo, esto es lo que quiero llegar que a mí, yo no soy nada partidario de los refuerzos de última hora. Yo prefiero un equipo con continuidad, un equipo seguro, un equipo que viene desde el principio haciendo un sistema. A mí que llegue el entrenador y cuando va a jugar un play-off diga, para este play-off voy a cambiar cosas, para mí es más clave la convicción en lo que estás haciendo que sabes que te puede salir bien, que no, pues el refuerzo, que no le voy a cambiar esto, que le voy a mirar aquello, porque eso transmite dudas. Entonces, en ese aspecto y parte de todo de que él trabajó con tiempo, trabajó con, sabiendo muy bien lo que quería, el concepto claro que tenía, de baloncesto que tenía y lo está aprovechando, pero al final es fruto de un trabajo, eso es indudable, eso es indudable, no fue decir traigo a este de tal, aquel el otro y el otro, porque después también hay jugadores que tú los ves y pues cuando los pones en la cancha delante tuya... Y un detalle, que los jugadores que tiene Tizona los extrapolamos a otra plantilla y no son estrellas de la competición, no son megacracks de la competición. Mira, como decía el Red Down que va a ser este tal, decía, tú haz lo que sabes hacer, y lo que te pidamos, y si no lo eres capaz de hacer, dímelo porque no te lo voy a pedir más. Es la clave, porque hay jugadores que sorprenden después, pese a lo que ves, ¿no? Sí, es que hoy en día es más importante porque la educación que nosotros recibimos no es la misma que han recibido estos chicos y es muy importante que tengan confianza. Entonces, claro, si empiezas a decirle todo lo mal que lo hacen, pues como yo cuando voy a jugar al padre, si me dicen todo lo mal que lo hago, pues no vuelvo. Entonces hay que partir de las cosas que hacen bien. Y claro, a nosotros igual no nos enseñaron así, nos enseñaron de otra manera. Entonces hay que partir de las cosas que hacen bien y fortalecer mucho sus puntos fuertes. Y una vez te los ganas, pues a lo mejor a algunos se deja trabajar esos puntos débiles. Pero claro, eso lleva un proceso muy largo. Y evidentemente, necesitas de los resultados, primero hay que convencer, luego hay que también ganar y eso ayuda a acelerar el proceso. Y esto ahora mismo funciona así. Bueno, que no te voy a agarrar mucho más tiempo. Digo, antes nada, hablamos del próximo partido. Yo lógicamente, claro, ¿qué voy a decir de Diego Campos? No hace falta que diga lo que pienso de él ni lo que me parece, Diego. Pero si hay un partido que quiero que pierda es el del domingo contra el Cop. Y yo me tengo que agarrar a algo para ilusionarme y digo, bueno, pues Tizona juega muy bien, pasa de 100 muchas veces, pero en el pazo no fue así, Diego. Ganasteis, pero es verdad que no tuviste esa fluidez anotadora, no tuviste ese ritmo de ataque tantos minutos. ¿Cómo si en cierta manera sí fue un equipo que consiguió más o menos pararos en algún momento el partido? Bueno, es que hay que poner en su justa medida el trabajo del cloreo en ese baloncesto. También han tenido problemas, muchas lesiones y enfermedades y han ido para adelante. La vez que está en la posición de playoff y vuelve a ser lo mismo, nadie se imaginaba eso. Están cumpliendo el presupuesto a rajatabla y lo más importante, lo que dije en la primera vuelta y estoy muy contento de poder decirlo en la segunda vuelta. Hay estabilidad. ¿Cómo se ha generado la estabilidad? Bueno, yo estoy muy lejos y no lo sé. Desde fuera se ha generado una estabilidad y se refleja en el equipo que cuando ha tenido malos resultados, que puede pasar, como a todos, pues han estado estables, han trabajado y han salido adelante. Tienen un estilo definido, un estilo donde nunca se quejan y en el cual intentan optimizar los recursos de los jugadores. Es decir, bueno, pues el balón lo puede llevar al ataque cualquier jugador. Las posiciones de tres y cuatro lo hacen muy bien donde aprovechan las ventajas. La posición de cinco, cuando está uno, cuando está otro, juegan de maneras diferentes. Es un equipo que está bien entrenado y donde optimizan mucho los recursos que tienen. Partido, por lo tanto, complicado, vamos a decir, digo, complicado para otros también. Otros por clasificación son lógicamente favoritos, pero después de un parón no sé lo que afecta a lo que no y es un equipo que tú dices, que el Copp tiene capacidad para fuera de casa, nosotros por desgracia, hace tiempo que no lo vemos, pero que es un equipo que en casa sobre todo, el nivel de casa es un equipo que hay que respetar mucho en esta liga. Sí, bueno, el Copp jugó muy bien en Melilla, menor que ganó, Cantabria ha competido fenomenalmente. Bueno, como os decía antes, la temporada es muy larga y pasan de todo. A mí lo que la verdad es que hay que alabar es su estabilidad y que siempre vuelven a competir. Y después de estos parenes, pues siempre pasan cosas. Es muy importante mentalizarse, reactivarnos todos, mentalizarse de la importancia, más que de la importancia de cómo va a ser el partido, bueno, nosotros tenemos mucho trabajo esta semana para prepararos muy bien porque sabemos todos de la dificultad que entraña a jugar contra el club en Serán Luces. Bueno, algo más que le quería decir antes de que despediramos a Diego. Yo lo que digo es que al ritmo que juegan en la buena forma que están, con los resultados que se están teniendo, solo cambiando el reglamento que quiten la antideportiva, que puedan hacer la falta táctica, que lo que hacían los pistons, que se vean el Echevá para que no lleguen a la zona, que los agarren en la forma que están en Burgos, es difícil pararlos. Pero bueno, podemos agarrarlos sin zancadillas, pero agarrarlos cuando corran. Sí, pero es que una de las cosas que ayuda precisamente este baloncesto es que hubiera la falta antideportiva, que ahora tienes que andar con más cuidado, pero si no, es que era la condición, la velocidad que salen, cómo salen, y cómo están jugando y la confianza que tienen en el tiro, es que es muy difícil, porque podrías hacer eso, lo que decía yo, de pistos que intentaban a los rivales alejarlos de la zona, que no entraran allí, a base, hablando claro, de buenos leñazos, pero hoy con la antideportiva lo tienes chulo, y entonces es difícil hoy a sorprender a Burgos en casa. Es decir, que juegas contra el tercer clasificado de la Liga, el arbitraje va a favor suya, está complicadísimo, está complicado. No, pero cada vez hay más equipos que nos hacen más cosas para parar el rato, y en casa y fuera, entonces cuesta, pero es un reto, es un reto seguir jugando a campo abierto, y luego también tenemos que ir mejorando poco a poco en un juego de cinco contra cinco, porque no solo jugamos nosotros, juegas contra otro rival y se prepara muy bien, entonces si te hacen jugar el cinco contra cinco, pues nosotros poco a poco debemos ir mejorando técnico y tácticamente a los jugadores para que sean más completos y también ese cinco contra cinco pues sacar provecho. Y eso es un poco nuestros objetivos de mejora de aquí a final de temporada y creo que mejorar estas cosas van a definir cómo acabemos la temporada. Diego, que es un placer siempre hablar contigo, en privado, en público, en la televisión o donde sea, que enorme la temporada que estéis haciendo, enhorabuena, que el domingo un poquito menos de suerte que en el resto de la temporada, que en las demás jornadas toda la del mundo y en el playoff también, que por supuesto que vais a estar. Enhorabuena por la temporada, Diego, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Zona Copa. Nada, gracias a vosotros y ser tan amables como siempre. Gracias, Diego. Bueno, nos vamos a la publicidad y después de la publicidad hablamos del partido del Tizona y de la Liga porque mañana acaba el mercado, pero no todo, mañana acaba el mercado, bueno, mañana, no te estamos grabando el programa en miércoles, a lo mejor la gente lo está viendo y ya acaba el mercado. El 29 de febrero acaba el mercado para jugadores que son de la FEP, es decir, del Eporo para abajo. Después, aunque de un mes más para traer cualquier jugador que no haya estado en España esta temporada. Hablamos de la Liga y del partido de Tizona a la vuelta de publicidad. Seguimos en Zona Coop después de hablar del Tizona que ya no nos escucha Pablo, vaya lujo que hay ahí en el Tizona. Es que lo que hablábamos, el ritmo de juego del estilo es que es muy envidiable. Yo creo que es un baloncesto que engancharía a cualquier afición y así están. Es que allí llenan el plantillo. El plantillo. Cuidado. Es que no es... Con otro equipo metiendo lo que metes. Entonces, la verdad es que tienen mucha suerte allí de haber conseguido todo eso, ese culmen de cosas. Porque, lo que decíamos, a lo mejor el estilo del juego, lo intentas llevar a cabo, no te salen los resultados o los jugadores no confían en ti y esto no estaría en la situación en la que están ahora. Pero la verdad es que este año le está saliendo todo bien y la verdad es que es un gusto ver jugar a Tizona. Y hay que recordar, aunque no voy a insistir más en el tema, que es que Diego Campo estaba firmado en Gones. Estaba fichado. Sergio Pérez había fichado a Diego Campo. ¿Verdad, Berto? Sí, pero lo que sí está claro y el mérito de Diego está en que él está jugando según sus ideas. Es decir, él no cambió para nada ni nada. Puede haber pequeños matices, pero podríamos decir que su ley motiv táctico es ese. Pero quiere decir que las mismas habrían sido aquí las mismas. Por eso lo digo. Depende. Por eso lo digo, porque aquí el correr puede correr, pero veremos con la brilla. Y del contexto, de que allí yo creo que tiene libertad absoluta para tomar decisiones. Y tiempo y... La podría tener igual. La podría tener, pero a lo mejor también la facilidad de haber tenido como tenía allí, pues continuar con siete jugadores del año anterior, pues... Sí, pero hay gente que vale una cosa, es decir, que Diego llegó a Tizona y no lo ascendió. Diego en su primera temporada en Tizona perdió en el pliego contra el Valencia Basket y se quedó una temporada en el plato, lo ascendió la temporada pasada y esa temporada está en el poro. Cuidado, no es que llegara y dijera esto es magia y me voy para mí. No, pero por eso digo que viene de atrás un proceso. Claro. En el cambio de club, es cambio de club, cambio de jugadores, cambio de contexto, cambio de... Es que voy a decir una cosa, yo idolato, Diego López, para mí es el mejor y me encanta los otros entrenadores. Félix, por ejemplo, uno de ellos. Diego mañana coge el comp, mañana, entrena esta semana y la que viene no juega bien al balacesto. por un proyecto también fichó Vinítez en el Celta. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar del partido de Tizona. Jacobo, es muy difícil ese partido porque es que, claro que Cobre va a hacer trampas como dice, va a intentarlo, pero es que es un equipo que no puedes con él. Bueno, yo creo que hay muchos factores en este partido, Diego ya dijo alguno. Después de un parón vamos a ver qué equipos vamos a ver. Los dos, yo creo que no vamos a ver a ningún equipo reconocible. Por desgracia, ya estamos habituados. Entonces, bueno, a lo mejor nos sorprende positivamente en este caso. Si es así, tiene mucho andado. Yo creo que una de las claves, la dejaba la entrever Berto, no hace falta tampoco jugar con antideportivas. Te lo dijo Diego, hay entrenadores que sí ya han empezado a hacer cosas y obligarles a jugar mucho más 5 contra 5 sin necesidad de fallar. Vale, porque si tú no haces eso, es cosa si ir a jugar. Y lo habíamos hablado la semana pasada. No es que vayas a perder, es que posiblemente vayas a batir un récord negativo en la liga. Ojo con él, Jacobo. Claro, es así. Que le compre el discurso a Jacobo. Si es intenso y duro, puede ganar en Tizona. Tizona no son los Ángeles Ley, que es por calidad. Ahora bien, si tú tienes 5, 10, 15 minutos de que un nivel te desconectas o no es intenso, te van a sacar de campo. Te van a sacar de campo. Claro, va a tirar un doble récord de puntos encajados y de diferencia de puntos. Estoy segurísimo. Entonces, vamos a ver qué cop, vamos a ver. Yo además tengo otra teoría y es que cuando un equipo, incluso de los grandes, también, cuanto más gana, más cerca estás de perder. Y yo creo que Burgos tarde o temprano va a perder. A ver si realmente es Cop el que consigue eso. Aparte, yo creo que a diferencia de otros partidos, vamos a ver cómo responde a la plantilla, lo que se vio en la primera vuelta le debería valer. Es decir, ese partido casi casi lo perdió Cop. Podríamos decirlo así. Bueno, si la plantilla saca una lectura clara, es decir, bueno, por lo menos competir, tenemos que competirle. Deberíamos poder competirle. Vamos a ver, si realmente tienen orgullo los jugadores y dicen, bueno, por lo menos vamos a competirlo. Luego, que lo ganaremos o no lo ganaremos, no lo sé. Entonces, vamos a ver sobre todo qué versión vamos a ver de Cop. A mí es lo único que me preocupa. Y mientras habláis, César Berto, vemos la clasificación porque para Cop también tiene que ser una tranquilidad. Viene de una zona lejana, porque hubo el parón, pero viene de una victoria muy importante contra el Oviedo, la de la tranquilidad. Ahora hablaremos del mercado. Los equipos de abajo, por debajo del Cop están todos fichando todo lo que pueden y más porque el riesgo del descenso es muy grande. El Cop juega ahora con la tranquilidad de decir, oye, no tengo la permanencia pero estoy muy cerca. César. Sí, además yo creo que la primera visita de esta temporada a Burgos acabaron todos como acabaron, acabó eso hasta con dimisión del entrenador. Evidentemente, no encontrarán el mismo equipo, pero supongo que sí les va a venir al recuerdo, el viaje, la vuelta. Yo creo que ellos están convencidos para dar otra imagen. Tienen el ejemplo del partido de ida. Lo que dijo Jacobo, a poco que estuvieran un poquito más acertados ese día en el tiro, es igual como me reacciona el rival, pero no se vio ese día el estilo de Tizona que conocemos todos, el que es divertido y el que hace que vayan tan bien y que tenga tanto seguimiento y que haya dado tantos buenos resultados de esos jugadores que venían de plata. Entonces, el sistema más o menos digamos que el Cop lo tiene. Yo creo que algo de pique o de querer demostrar fuera de casa, más siendo en Burgos, también van a tener. Parece que están todos sanos, que ya casi es noticia, aunque no debería, es noticia. Vienen de un parón que, bueno, parece ser que les ha sentado muy bien, han tenido unos días de pausa, han ganado el partido anterior con dificultades, pero lo han ganado, les da cierta tranquilidad. Yo creo que todos los ingredientes están para que al menos se pelee. Exacto. Que llegues al final con opciones, que yo creo que es lo que todos queremos. Correcto. Pero hay unos tangibles. Burgos va sobrado de ánimo. Tiene ese ánimo el Cop, el Cop todo lo que vaya más allá en la memoria de siete días, atrás lo olvida, lo lleva demostrado. Cinco o seis días atrás, al cole, suena muy lejos. Y entonces, yo sobre todo voy a lo del ánimo. Burgos va sobrado de ánimo. Y eso empuja mucho. Pero yo me pregunto, es que, por ejemplo, y llevo insistiendo en toda la temporada en ese aspecto, Diego la acaba esto, que es el entrenador de Tizona, es que con ese no se está valorando, ponme la clasificación, que es que el Cop está en playoff. ¿Cómo no va a tener ánimo si estás en playoff? Un presupuesto que eres de descenso automático y estás en playoff. Es que la temporada del Cop es extraordinaria. La de Tizona es todavía mejor, pero la del Cop es extraordinaria. Es que tienen que los jugadores motivarse a decir, voy a conseguir la permanencia con tres meses de antelación, o sea, el club no se recuerda. Estoy peleando por el playoff. Bien, pero faltan 13 partidos. Se jugaron 21. Sí. En los 21, ¿se vio ese ánimo? No, es lo que te quiero decir, Berto, que lo que me pregunto es por qué no hay ese ánimo. Es lo que quiero decir. ¿Por qué no lo hay? A lo mejor es cuestión también del jugador, de la propia carrera. Es que yo creo que eso sale de los jugadores en sí. Tiene que ser. Faltan jugadores, a lo mejor, que lo que decía Félix muchas veces, es que no se le puede pedir más en los entrenamientos, porque entrenan muy bien, pero falta esa competitividad, ese hambre. Claro, claro. Muchas veces nos falta y a base del hambre es cuando tienes tú los ánimos y la capacidad de verte superior a otros equipos. Y yo creo que ahí sí que falta eso y aunque sigan ganando, van a tener en la mente esos partidos de fuera de casa en los que contra rivales superiores salieron machacados y yo creo que los fantarmas no dejan de estar en el partido de esta semana. Pero tuve la creación de Fuenlabrada, seguramente tiene ilusión de jugar el playoff, la obligación de jugar el playoff. El Menorca, el Melilla, el Oviedo, decimos, ¿cómo en la temporada está haciendo Oviedo? Lleva cuatro derrotas seguidas, ¿cómo no ha perdido cuatro partidos seguidos en toda la temporada? pero el jugador es lo que él es, no lo que tú quieres que sea o que tú ves. A lo mejor incluso lo estás agobiando o exigiéndole más de lo que él puede. Entonces, si el jugador en el momento en el que hizo el equipo es el que mejor sabe cómo es el jugador porque analizaría todo. Tú desde la grada puedes ver una cosa, puedes intuir, puedes decir, puede dar más, eso es como cuando tienes a tu hijo en el cole, llegas junto a la profesora, no, su hijo va muy bien pero puede dar más, coño, se lo dices tú. No, pero Berto, pero Berto, tú puedes agobiarte y decir, oye chicos, que nos vamos a darle plata que es un obvio, ¿qué obvio puede ser jugar un playoff? La ilusión de jugar un playoff. Bueno, pero hay jugadores que tienen una mentalidad y vuelvo a repetir, Burgos, una de las claves que tiene es que va sobrado de ánimo, Burgos hoy va, está jugando en patinetes, va en patinete y entonces es muy difícil pelear contra eso, muy difícil. Y con todo eso, ¿el Copp cómo hace para ganar entonces ahí en Tizona? ¿Hay opciones de ganar en Tizona? Bueno, en el partido, en el Burgos, en el momento que sales a la cancha y puedo decirlo. Pero lo hay, lo hay, ¿cómo se gana ese partido? Claro que hay opciones, yo creo que en muchos partidos, bueno, mayores partidos, se debería en esta categoría hacer un scouting de los anteriores partidos, yo creo que a Copp, solo con hacer los cortes y analizar el partido en casa, no haría falta hacer scouting de ningún otro partido de la temporada para saber lo que le tiene que hacer a Tizona. Yo creo que a Tizona el mayor problema, lo hablo ahora con una persona de Copp, es que si mañana le piden un mitián a Félix Alonso, a Copp, oye, quítale a dos jugadores, le da igual, Tizona no depende de dos jugadores, juegan igual, es más, si le dicen no va Diego, Tizona va a jugar igual, Diego no va a cambiar el partido con la pizarra durante el partido, es decir, el problema de Tizona es que es como juega, ¿cómo haces tú para parar eso? Porque no vas a ser un scout y decir, Félix es especialista en eso, coge a Hanna, lo anula, coge el otro día a Horton, lo anula, es capaz de anular a jugadores, en el Tizona no puedes centrarte en nadie, tienes que centrarte en parar al equipo. Exacto, parar al equipo, luego los porcentajes es cuestión de jugadores, evidentemente a todos no vas a dar llegado, desde ese punto de vista no sé qué será mejor o peor, ahí no te vas a focalizar en un jugador, vas a tener que hacer a los cinco que están en pista. Yo es por eso me preocupa más Jacobo, porque Copa es capaz de anular a un jugador y los equipos que si le cortas uno o dos bajan mucho. ¿Cómo es lo que me estás hablando que es ir a hacer tantos puntos como ellos o que se hagan pocos puntos? O Cop no los tiene. O que se hagan pocos puntos. Lo que tienes que hacer es anular el estilo de... Exacto, entonces ir a pocos puntos. Claro. Ir a pocos puntos. A Tizona ir a pocos puntos es imposible. No, no, Berto, en el pazo te has demostrado que no es imposible. En el pazo se consiguió. No, no, no. Tienes que intentar anular las transiciones rápidas con un balance bueno, estando todos atentos en cuanto a un tiro, ir al rebote, pero otros ya estar media pista para abajo para que no haya pases largos, porque hemos visto en los cortes que habéis puesto que muchas de las canastas de Tizona era de que el rebote saca balón fuera y ya hay otro pase en menos de un segundo y un pase al otro campo. Exacto. Entonces, conseguir anular aparte del balance una buena presión a la salida de balón y a partir de ahí pelearse atrás. Conseguir frenar tanto el pase largo como la subida de balón y en el 5x5 pues lo que... Y estar muy acertado en el tiro para que no haya rebote defensivo. Bueno, yo creo que es más... Siendo así, todos... Siendo así, claro, sí, Dios mío. Yo creo que también... No, es que... Vamos a ver, yo qué voy a decir de Tizona, pero es un equipo ganable, es decir, el Messi ha perdido partidos, esto es la Liga de Poros, es decir, el Kovt tiene que jugar contra el Coruña y piensa que no va a ganar. Tizona también. Sí, yo te lo iba a comentar, yo creo que también el aspecto este que hablábamos mental de los jugadores sería importante pues un poco que pasara lo del otro día, que no se escape, aunque puedes ir en algún momento a 7, 8, 9 puntos del rival, a la velocidad a la que juega Tizona, te engancha otro parcial y si ya se te van de 20, sabemos que hay el equipo nuestro, el Kovt, sí que es todo cuesta arriba, van a empezar los fantasmas de otros partidos, ya no tengo opciones, ya no tengo nada que hacer. Yo creo que es importante eso, como decimos, frenarlos para que juegue Tizona al estilo menos Tizona posible, estilo el partido de ida y así el Kovt tendría opciones, por lo menos de pelear hasta el final, que yo creo que es el objetivo, luego ya si se gana, estupendo, pero al menos otra imagen. Yo creo que soy partidario de ir a puntos, anotar y anotar y quitar la opción de remoto, ya lo sé, que es lo complicado, pero es que muchas veces en lo difícil es donde está, porque, ¿qué pides? ¿Que tiene cremo? Sí, bueno, tienes que intentarlo, claro que sí, es que cómo no tiene 110 puntos, y si tú dejas jugar a Tizona te llega a 110 puntos. Depende contra quién. Es que cómo no tiene 110 puntos. Depende contra quién. Bueno, si están todos acertados, sí, porque hemos visto igual la mejor versión de Sam un día, la mejor versión de Cachina es otro día, Turner sí que ya parece que últimamente está destacando más, metiendo muchos, igual los bases, que igual no están aportando tantos puntos como otras veces, pues que también, pero yo sí que veo complicado llegar a 100. Podría, ¿eh? mucho. Claro, pero el tema es que Burgos mete, pero tampoco son hermanitas atrás. O sea, también defiende, también presiona, tienen buenos conceptos. No, sí, sí. Y entonces suelen llegar ellos a 100 y los otros casi en 80. Ese es el problema. Claro, consiguen dejar a uno por debajo de 80 y ellos tienen mucha facilidad. Creo que tienen una media de 80 puntos, más o menos. Yo creo que tiene que tener algo más. Pero... No, no, creo que sale sobre 80. Ahora lo miro mientras. Bueno, 80 puntos. Antes de terminar, Jacobo, mercado de la liga. Tengo por ahí algún flash de los dos más gordos que se han visto, que son Ristich y Fraser. Uno al Burgos, otro a Estudiantes. Y lo que quedará, decir a Le Poro, bueno, pues ya vemos por dónde van los tiros. Las últimas temporadas y cada vez hay más. Sí, te iba a decir sorprendente. A mí me sorprende, la verdad. Yo creo que la gente está perdiendo un poco los papeles. Algún movimiento sí que podrías hacer y deberías hacer, sobre todo algunos equipos, pero es que va a quedar el copo. Al final, cuando acaben todos los mercados, el único que va a quedar sin fichar. Bueno, Coruño, Coruño. No sé yo. Hay una incorporación al base con la temporada. Va a depender. Los otros van ya en muchos. Es a lo que yo voy. Es que también digo, y la gente tiene que valorar, insisto una vez más, lo escribimos esta semana, si el copo está en pre-off o pelea por el pre-off sin hacer ningún fichaje con el presupuesto que tiene, cuidado. Es decir, a mí de la gente que viene me parece un buen fichaje porque además lo necesitaba, Fraser para Estudiantes. Los demás son buenos jugadores, pero tampoco me quitan el sueño. Bueno, tiene más mérito lo de Leyma Coruña también. Tuve esa incorporación del base cuando le hizo falta, ahí casi al principio de temporada, pero la verdad es que... Ya casi que es el equipo hecho desde inicio, que es lo raro con lo que estamos viendo ahora. A mí de los que no vinieron, de los que no ficharon al principio de temporada, el más acertado y ya lleva casi todo el año, fue Cameron en Lleida, que le vino como anillo al dedo. Para mí fue el fichaje, vamos, porque los del Betis están en México y no se enterarían de lo que están haciendo aquí. No se enteran. En México creo que están, vamos. Sí, sí. Y si no, vamos, lo otro, yo a mí no me quita, no me quita el sueño. Yo, bueno, Freyze sí, Freyze sí, me parece un buen jugador, veterano, que ya en México estaba haciendo muy buenas temporadas, tiene mano, puede dirigir, el resto, los veo como jugadores. Pero Jayte enlazo una cosa, yo lo de Cruzwit, el de Lleida digo, ¿qué mérito tiene? No lo quería el Betis, tú lo has visto, buen jugador, por cierto, Cobb lo vio en verano, lo tenía, si no venía Radich, era Cruzwit, pero bueno, pero claro, el mérito es fichar a Cobb, fichar a Freyzer o a Ristich, ¿cuál es el mérito? Sí, pero, si Pablo llega a representar alguna vez a Ristich o a Freyzer, los ofreces, no los dejas sin color. Yo, por Ristich, posiblemente ni me haga falta ofrecerlo. Claro, no te hace falta ofrecerlo. Exactamente. Ya vendrían a... Es que esa es la clave. Yo a mi Ristich no quería ser de los que más me preocupa, y además ahora, desde que se metió en el curso de triples, menos aún. Ya, ya. No, no... El lunes lo vemos. El lunes vemos a Ristich. el fichaje, pero, claro, para el hexágono. Yo no voy a decir la cifra. El que también tiene mucho mérito son los dos hermanos que siempre encuentran equipo. Los tasos. Ya se pasan las vacaciones, se pueden comer los pasteles en Navidad, sin problema, y al final, se coloca. Bueno, que nos vamos. Lo he dicho, estas tres semanas se cierra en el mercado, pero ha cambiado. La temporada pasada, no se olviden, de aquí hasta el 29 de marzo, queda un mes más, pueden venir cualquier tipo de jugador que no haya estado en la Leporo, en la Plata, o en cualquier competición feb. Eso, Jacobo, hace unos años, cuando la Leporo era la Leporo pobre, pues, prácticamente no fichaba, ahora ficha a todo el mundo un mes más, porque con dinero, cualquiera ficha. Por eso digo que habrá todavía movimiento. Sobre todo arriba. Yo creo que ya los de abajo, ya no creo que en este último, ya no creo que hagan nada más, pero los de arriba, sí. Sobre todo Burgos, Burgos y Estudiantes, va a depender un poco de cómo vayan. Si con esto no les llega, pues todavía harán un último. Nos vamos, antes de que nos vayamos, ponemos los resultados de la próxima jornada, por eso que decía Jacobo, y fíjate ahí, Jacobo, ¿por qué te lo digo? Porque mira esa jornada en medio, Movistar Estudiantes Burgos es el partido de esta semana. Uno de los dos va al mercado el lunes. Sí. Y ojo, iba con la cesta cargada. César, muchas gracias por venir aquí. Un placer, Jorge. Un abrazo muy grande. Gracias por estar. Igualmente. Pablo, un placer escucharte siempre. Gracias, vamos a ir. Bueno, Berto, un placer. Jacobo, gracias. A ti. Lo dicho, la próxima semana volvemos al sistema habitual de Zona Cooper, es decir, a hablar de un partido del Club Orense Baloncesto, o sea, el de Tizona y del próximo del Club Orense Baloncesto. Analicemos la Liga Leporo y también cómo se ha cerrado esta parte del mercado dentro de siete días. Sean felices, adiós. Estamos aquí.